En los correos originales, el güero de sus amigos de Mark MP dice más o menos Así, jala ese viejo Yo no soy lucido, mucho menos presumido, pero si me doy a respetar A los envidiosos verán como los detesto, porque no más hablan por hablar Vacas de billetes produciendo diariamente, pues mi meta ha sido duplicar Odio las mentiras, pero adoro a mi familia y por ello yo voy a luchar Y la cruda elota llevo en mi pecho ranchito, que no he de olvidar Fue donde viví mi infancia, pero ya tengo ganancias y gracias ya andamos bien Vestidos a patitos finos, lo que me miran a aportar Ahorita andamos bateando, poco a poco progresando y nadie me va a tumbar Esto es Mark MP Ya sabes Este pedo se va a descontrolar No soy traficante, pero festejo a lo grande y con amigos jalo un buen bandón Tengo mis 20 años y el que ocupe de mi mano tendrá 100% Esto me apoyó, ni rico ni pobre, pero tengo lo que quiero y mis gustos siempre ¡Fuerzo solo! ¡Fuerzo solo! ¡Fuerzo solo! ¡Fuerzo solo! ¡Más protestante! ¡Más protestante agradeciones ¡Sus heroic! ¡Sus ani no estoy kahaco! ¡Te 업íBone buns! ¡We increíble íb 격úbe ¡Sabíban! ¡Fuerzo solo! ¡Es si no estoy bien ! ¡Hey, hostia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!